Música Porque yo no puedo Porque yo no encuentro Que nadie me quiere Porque yo no puedo Porque yo no puedo Bueno, marita mía Música Para mí me quiere Porque yo no puedo 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 Pero sin calor Si me acampasdientes Y a partir de la camisa De la camisa ¡Gracias! Ay, yo me retiro Desde el parto yo me aparto Ay, yo me retiro Ay, yo me retiro Desde el pasamiento no me arrepiento Ay, yo me retiro Desde el pasamiento no me arrepiento Ay, yo me retiro Ay, yo me retiro Yo solitario vengo a tu pasamiento Ay, yo me retiro Ay, yo me retiro Ay, yo me retiro y 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 la candela, yo soy indano, vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo, que yo soy indano, vengo a tu casamiento, a partirme de la camisa, que yo soy indano, yo soy indano, vengo a tu casamiento, a partirme de la camisa, la camisita que tengo, que yo soy indano, vengo a tu casamiento, a partirme de la camisa, que yo soy de la camisa, que yo soy indano, vengo a tu casamiento, a partirme de la camisa, que yo soy indano, vengo a tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!